Más noticias amigos, llega a su fin la Asamblea Nº 60 del Banco Interamericano de Desarrollo. La agenda del día estuvo marcada por el análisis económico de los participantes, entre ellos Venezuela, representada por el Ministro de Finanzas del Presidente Interino, Juan Guaidó. Eric Parrado es el economista en jefe del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Esto daba cuenta de la última actividad sostenida en esta la Asamblea Nº 60, que tuvo por escenario Guayaquil. El análisis del crecimiento económico de la región, su preparación ante posibles eventualidades y el manejo de la economía interna de cada país, estuvo en la agenda. Para el Ecuador, el BID es un socio estratégico y Parrado dice que el reporte recibido es bueno. Aplauden el esfuerzo gubernamental de reducir considerablemente el déficit fiscal y el gasto público. Es lo mismo que ocurre con las familias. Uno no puede gastar mucho más de sus ingresos porque finalmente significa endeudamiento y lo que está tratando de hacer el gobierno actual es ser prudente en términos fiscales para que el gasto sea sostenible en el tiempo. Y obviamente los frutos de esa prudencia se van a ver más adelante en términos de las inversiones y en términos de la protección social y el gasto social que hoy día está tratando de hacer este gobierno. La migración venezolana no podía pasar por alto. Ricardo Haussmann es el ministro de finanzas de Juan Guaidó, a quien el BID reconoce como presidente legítimo de Venezuela. Haussmann dice que en su país se trabaja mucho y se gana poco. El salario mínimo en Venezuela para poner son 5 dólares al mes. No hay luz, no hay agua, no hay gasolina, no hay transporte y no hay servicios de salud. Y así caía el telón de la cita. Richard Martínez, ministro de finanzas del Ecuador y presidente de la Asamblea de Gobernadores, entregó regalos a los asistentes con el compromiso de verse el próximo año en la nueva Asamblea a cumplirse en Barranquilla, Colombia. Walter Villarreal, DC Televisión.